En la pequeña pantalla, él se llama Roberto Camilo y ella, Anita, dale eso. Comienza el video aquí cuando Anita, dale eso, llega en la noche un poco pasada de trago, pasada de trago, es un que si viene perdísimo. Raca por el piso, toca en la puerta, Roberto Camilo le abre, que vergüenza, amiga de estado, que te da, y... Comienza la música y dice Anita. Se que sale, perdóname mi vida, se también ya en tu medio, perdóname, así es la vida, tuve que compañera, ahora, arriba. Dice Roberto, en la cama yo solo esperando, con los ojos hinchados de canto, no sabes tú, como abrazo la nueva, repitiendo tu nombre hasta la madrugada. Roberto Camilo, no seas tan subjetrino. Roberto, te pasea por la habitación y al final, ahora entiendo mi amor y te vuelvo que me pones mi alma y mi ser te siento ya lo que pasa contigo y es que un amigo es y es que un amigo en ese momento sale un tipo que está metido atrás en una recama y me dice me llamaba Roberto, ¿qué pasa? aquí está el boludo en la casa y me dice Roberto, disculpíme esta descortensión ella es mi mujer y es Sofía y dice ella ¿Quién es él? es un amigo y es de aquí un buen amigo yo quiero una explicación eso me cuesta de este amigo ¿Quién es él? es un amigo que haces tú lo que me diga no te toques de tono no sea tan subjetiva no sea tan subjetiva yo me imagino que ustedes son gente progresista y deben estar tan felices como está toda la gente progresista del mundo por el triunfo de Barack Obama en Estados Unidos una cosa realmente insólita sorprendente donde de repente nos dimos cuenta que los norteamericanos sí piensan que no están tan pendejos como los norteamericanos además que la gente joven tiene deseo de cambiar ese país eso es una cosa absurda además yo creo que en eso sí hay que agradecerle a Bush porque contribuyó muchísimo porque la gente se diera cuenta que nos iba a llevar a todos los gigantes había que sacarlo de como fuera y entonces el hecho de que haya ganado un hombre inteligente un hombre culto además de un hombre negro que debe la verdad que todo el mundo manejaba mil historias de que no que no va a ser y además ganó de manera avanzada avanzada yo acabo con todo es decir no quedó la más mínima discusión desde el triunfo absoluto de Obama y la verdad que eso a mí me regocijó mucho me regocijó mucho tanto tanto norteamericanos jóvenes en las calles participando de un triunfo que era parte de ellos mismos y yo creo que eso va a repercutir aquí en México también van a haber tiene que haber transformaciones en general en todo el mundo y por supuesto México tiene que acabar de soltar la banderita de Bush que el pinche Fox que no hay para ahí porque ahí se estaba ahí Bush 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 por poco por poco manda gente a Irak si no le meten ahí le dicen cállate pendejo y no manda nadie nadie va a ir además yo me imagino que si manda gente a Irak por el camino se hace pendejo no se nos rompió el barco millones deровmmeno que seleccione la bandera la bandera por la bandera se hubiera ி